¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un episodio más del Let's Play de The Elder Scrolls 4 Oblivion. ¿Qué vamos a hacer en este episodio? La misión principal está ya prácticamente terminada, solo queda un episodio para la misión principal. Pero me dijisteis en capítulos anteriores que, oye, haz la arena, haz la cadena de misiones de la arena, haz la cadena de misiones de la hermandad oscura, del gremio de luchadores y tal. Vale, hay un problema con la arena, la pude hacer en el episodio anterior, porque es una cadena de misiones solo de combate. El gremio de luchadores es imposible de hacer en un episodio porque son 25 misiones, ¿vale? Y la hermandad oscura, más de lo mismo. Así que lo que he hecho ha sido hacer el gremio de luchadores hasta llegar al último rango, que es cuando te dan las tres misiones finales del gremio de luchadores. El gremio de luchadores, para quien no sepa lo que es, joder, es la hermandad de luchadores donde te dan contratos para escoltar gente, matar bichos, limpiar cuevas, etc. Misiones de mierda, ¿vale? De típicos contratos del Witcher 3, pues muy parecido, ¿vale? Pero las tres últimas misiones tienen que ver con la subtrama o la trama paralela que hay en el gremio de ladrones, que es que están luchando contra la hermandad de... contra otra hermandad de mercenarios o algo así, ¿vale? En el siguiente haremos exactamente lo mismo, pero con la hermandad oscura. Oye, yo quería ver las 20 misiones del gremio de luchadores. Entonces, tronco, te puedo asegurar que son contratos de mierda, ¿vale? El resto de eso. He dejado estas tres porque son las más interesantes. Así que, vamos allá. Casa de Modrin Orain. Este era el líder o el capitán, el campeón que había en el gremio de luchadores de aquí de... ¿Qué ciudad era esta? De Chorrol. Pero el hijo de una noble o algo así lo matan... Bueno, lo vamos a ver ahora, coño. Lo matan a un novato que es el hijo de una noble o de la líder o algo así. Y ahora a este lo han echado o algo así. La compañía Blackwood. Con esto están peleados porque al parecer la compañía Blackwood es como otra hermandad de mercenarios que van en contra de esto y están haciendo como putadas, ¿no? Y vamos a ayudar al pavo este a ver qué putadas están haciendo. Para traerlos, necesitan más información. Mis sources dicen que están tratando de expandir. Y que han establecido un camp en Glademyst Cave. Quiero que van a ir allí y capturar Arjum Kajin, uno de sus líderes. Traerlo de vuelta a mí. Quiero pasar un poco tiempo hablando con él. Él es el que está en charge de esta expansión. Sé que es un gran parte de la compañía de la compañía. Un Argonian mage, de lo que escucho. He vivido en la ciudad imperial durante un tiempo. Pero la vida de la ciudad no solo es para mí. Estoy mucho más feliz en Coral. Ok. Dime más. Bueno, básicamente está la primera misión, ¿vale? Que es capturar al hijo de puta este. A ver. En una cueva, ¿cómo no? A ver. Hostia, es tan cadiado, ¿no? Directamente lo digo. Espero y deseo que las tres últimas misiones no sean tres dungeons. He cogido las tres últimas misiones porque entiendo que cada una me va a durar unos 20 minutos. A ver, espérate. Voy a repasar también el... Porque he hecho... Obviamente he hecho toda la trama del gremio de luchadores, prácticamente. Así que voy a enseñar en qué nivel estoy. Estoy en nivel 31. Esta es mi vida. Esta es mi magia. Esta es mi fatiga. Estos son mis stats. ¿Vale? Para que los veáis. Estos son mis stats principales. Los secundarios. De todas formas, estos los revisaremos en el último episodio para que veáis cómo me he quedado al final. Este es el equipo que llevo, que más o menos no lo he cambiado porque no he hecho ningún portón de oblivion más. Así que no he podido conseguir piedras para encantar. Tengo la cuchilla de tragedia que no me la puedo quitar, que está para matar en la Armandad Oscura. El siguiente de la Armandad Oscura ya será el último, ¿vale? Iremos a Ciudad Imperial a acabar el juego. No, no voy a alargarme la serie. Pero, oye, yo quería que hiciese esta misión. ¡Pues haberlo dicho antes, coño, en los comentarios! Que para algo están. No me quitan nada. Tengo demasiada protección. Sufro muchísimo. Sufro muy, muy poco, pero muy poco, ¿eh? ¡Hostia! No está mal, ¿eh? No está mal. Sufro poquísimo con... Con lo humanoide, ¿eh? Con lo humanoide sufro poquísimo, pero cuando son monstruos, tío, se convierten obviamente en las esponjas, las famosas esponjas de oblivion. Y se va todo a tomar por culo. ¿Dónde coño vas? Es lo mejor que se puede hacer. Pero sí, más o menos con humanoide, po. Se tambalean muchísimo a menos con el arma de una mano, loco. A día de que estoy grabando esto, para dar mi opinión sobre todo, ¿eh? Vale, mientras hago la cueva. A día de que estoy grabando esto, se han publicado las noticias. ¿Os recordáis que yo dije en marzo va a haber noticias de Goti Remake? Bueno, pues ya se han publicado esas noticias. Y esas noticias básicamente han sido... Nada. Confirmar lo que yo llevo diciendo desde hace un año. Que THQ Barcelona, el grupo, ahora ha pasado a llamarse oficialmente Alchimia Interactive. Aunque yo ya lo sabía, pero bueno. Se ha pasado a Alchimia Interactive y básicamente están a full haciendo el remake, ¿vale? Y ya está. Literalmente las novedades de Goti Remake en marzo, en su vigésimo aniversario, han sido esas. O sea, la verdad es que es mucho menos de lo que yo esperaba. Pero sí ha habido una cosa bastante interesante. Sí ha habido una cosita bastante interesante. Que es que THQ ha dicho que en unos meses darán más información. Para quien no sepa lo que hay en unos meses, porque esto lo han dicho en marzo. En unos meses están... En unos meses es el E3, ¿vale? Así que seguramente habrá trailer en el E3 de Goti Remake. Como mínimo, ¿eh? Como... Bueno, a ver, como mínimo no. Creo que si el juego lo anuncian para 2022, van a publicar unas capturas y a tomar por culo. En plan, las capturas que yo pensaba que iban a publicar ahora en marzo, yo creo que las publicarán en el E3. O en mayo o por ahí. Rondando el E3, ¿vale? El E3 es en principios de junio, creo. Pues se lo he dicho. Creo que si se va a 2022, en todo eso publicarán unas capturas. Y si sale en 2021, publicarán en el trailer. Pero, ¡oh! ¿Cómo van a publicar el trailer a mitad de año y sacarlo a final de año? Bueno, esto es algo que ya se ha hecho porque lo hizo Bethesda con Fallout 4. Fallout 4 se anunció en el E3 de 2015. Y literalmente salió en... ¿Cuándo salió, coño? En octubre o en noviembre. O sea, salió unos meses después. Y se anunció en el E3. O sea que... O sea que es posible, ¿vale? Es posible, así que no desesperéis. Podéis seguir... Si queréis seguir el proyecto... ¡Joder, ese hijo de puta! Si queréis seguir el proyecto de GOTY. Simplemente... Pues han dado una página web. Han dado una página web y... Básicamente los... El Twitter oficial del... Tanto del juego como del... Del desarrollador de Alchimia Interactive, ¿vale? Os recomiendo seguir Alchimia Interactive porque el único juego que tienen desarrollo es GOTY Remake. O sea, lo único que pueden publicar es información de GOTY Remake. No pueden publicar otra cosa. ¡Hijo de puta! Me encantaría subir la probabilidad, tío. De que las habilidades especiales del arma acertaran más, tío. Pero no hay ningún stat para hacer eso. Subir armero ahora es súper fácil. A partir de 75... El armero te deja subirlo a la durabilidad 125 para mejorar los stats del objeto. Así que básicamente todo lo que pillas de humanoides lo puedes reparar. Aunque esté en 100. Me cago en la hostia. ¡Buff! ¡Hostia! ¡Buah! ¡Esta también! ¡Tela! Tío, ¿cuánto dura la cueva, tío. ¡Hasta ya! ¿Qué quieres? ¡Hasta de mí! ¡Vienes conmigo! Vale, salimos de la cueva. Viaje rápido. ¡A coño! Veinte minutos justo de tardar en hacer la cueva. Genial. ¡Vamos a hacer la cueva! ¡Vamos a hacer el! ¡Vamos a hablar con Ajum Kajan! ¡Suscríbete! Vale, supongo que será con los puños, ¿no? Porque si le doy con la espada, lo voy a matar. Vale, ¿y si te convenzo cayéndote bien? Ojalá puedo hacerlo con carisma. ¿Ya está listo para darme información? Ah, pues si he podido. ¿El secreto de tu fuerza? ¿Quién está a cargo de la compañía? No, no lo haré. No lo haré. No lo haré. Tú pagas por esto. No lo haré. No hablar con ti. Para ti, por supuesto. Tú pagas por esto. Vale, ahora. Vale, esta no me la conté, esta. Perdóname, mi maestro. Es Rizikar. Él nos lleva y tendrá tu cabeza. Él te matará a todos. ¿Seguro? Nada más. Yo he elegido la muerte. Long live la compañía Blackwood. La compañía Blackwood. ¿Qué? En vez de divulgar el secreto de la compañía Blackwood, Ahunkanyin se ha suicidado. Debería hablar con Orin para recibir más instrucciones. ¿Pero cómo se ha suicidado? Se ha envuelto en fuego y ha muerto, tío. ¿Pero qué cojones? ¿Qué ha pasado aquí? Oh. Anillo del silencio de Blackwood. Daño de fuego, 150 puntos. ¡Pues haberse lo quitado, coño! Obligaciones. A ver, siguiente. Infiltrate. Aunque la información que obtuvimos de los Argonianes era valiosa, tenemos más necesitamos. Quiero entenderlo. Quiero que los infiltrars. Víjate cómo funcionan dentro. Quiero que lleguen a Leowen y unirse a la compañía Blackwood. Tendrán el secreto de su crecimiento. Estas en tu propia. Estas en tu propia. Cuidco limpio de mí y a todos tus compañías de la sra. Saa que te quedar muy difícil, pero puedes hacerlo. Buena suerte. ¿Puedo te interesar en algunas de mis cosas? ¿Puedo te interesar en algunas de mis cosas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Vas a un trabajo? ¿Un trabajo? ¿Te deseas unir a la compañía Blackwood, oye? Hmm... Creo que te he oído. Muchos de ustedes, pero... Lleguen esta guía, ¿no? ¿Has hecho muchos trabajos para ellos recientemente? Sí... ¿Qué hace que te quieras reunirnos? Ningún trabajo en el gremio. ¿No trabajos? Ha! Hay mucho trabajo que se ha hecho aquí en Ceredill. La compañía Blackwood es más que dispuesta a hacerlo. No se vea fuerte para mí, pero... Un poco inexperienced, quizás. Aún, quizás, podríamos encontrar trabajo para ti. Puedes reunirnos, por ahora. ¿Cómo? Desde que te pareces unir a empezar, seguíme a la área de entrenamiento. Tenemos la misión que podrías querer un poco de... Infiltración. Uh, una raíz de mí. Joder, con la zona de entrenamiento de estos, madre mía. Parece que tienes más pasta que en el gremio de luchadores. Me van a reventar, loco. Los cuatro de ustedes tienen una misión. El asociamiento de la agua nos ha contratado para cuidar a algunos goblinos en el área. Aparentemente, han estado dando a los locales problemas. No debería ser un problema para ustedes, cuatro, pero... Ah, me cuenta a mí también. Los tres de ustedes deben estar preparados por ahora. Pero, como ves, tenemos un nuevo Recruito con nosotros también. Voy a necesitar una palabra con ti, Recruito. ¿ odios, o no? ... Salías añadido, ¿qué es esto? O sea, droga básicamente Qué originales Son como los soldiers de Final Fantasy VII Se meten mago No seas estúpido Hemos regresado Con el mismo Hist Esto debe ser el lore de los argonianos Porque no entero de nada Hola Ah, tengo que bebérmelo A ver ¿Qué me da? Hissap si automático He ingerido la poción de salida del árbol de Higgs Noto que uno está ensalándose a por la de a mí ¿Y ahora qué? Uy Hemos llegado al límite del agua Me parece haber sido invadido por tragos Me han dado órdenes de atacar Pero no puedo No me puedo enseñar los stats que me ha dado Porque me ha agradado stats esta mierda Me parece de mayadona ¿Qué goblins? Ah, goblins No sé, esta mierda Mira la casa Me suena la drama esta Puede ser que estén como Una cosa rara Que estos sean humanos Pero que no lo están viendo por la droga O algo de eso Me suena que es algo de eso Pero no, tampoco estoy muy seguro yo Y no me quiero lanzar un triple Vale, sí, va a ser eso, ¿verdad? Los tragos que me dijeron Watered Edge Han sido vencidos ¿Y este viaje rápido? No he hecho ningún corte, ¿eh? ¿Qué pasó? Sabe del árbol de hist Límite del agua ¿Qué van a estar todos muertos Van a ser los tragos Vale, límite del agua ¿Qué? Ah, pues no están aquí Esto no puede ser sucedido Esto es horrible Mi pobre Viena Mi pobre Viena ¿Qué monstruos harían esto? ¿Cómo puede que esto haya sucedido? No, espérate, espérate, espérate ¿Qué pasó aquí? Quiero que lo sabía Todos muertos Todos muertos Todos muertos Incluso mi pobre Viena ¿Viena? ¿Viena? ¿Viena quien ayudó ¿Viena? ¿Viena? ¿Viena ayudó a pagar mi dinero? ¿Viena escuchar de ti? ¿Viena nunca hurtó a nadie? ¿Quién podría haber hecho esto? ¿Qué monstruos harían esto? ¿Viena no los goblines? ¿Viena que hubiera sido bandidos? ¿Pero por qué? No tenemos nada ¿Vale? Por favor, venga Tengo que destruir a nuestros muertos ¿Pero estaban allí flotando los NPCs? ¡Míralo, míralo! Pfff, madre mía Bethesda Porque no he tenido muchos La verdad es que no he tenido muchos bugs Durante el juego Pero bueno, tenía que pasar, ¿no? Vaya Madre mía ¿Cómo está de bugueada la zona? Las ovejas, claro Están muertas también Pero salen aquí como si estuvieran de pie Joder, madre mía Esta misión, loco Una de las tías A las que hemos matado seguramente Era una misión que me dieron también en el gremio Que es que había que pagar una deuda Bueno, había que Había que coger una armadura de una cueva Pero yo le pagué la deuda Que eran mil euros Digo, toma, mil euros ¿Por qué? Porque tengo 178.904 euros Así que me la suda Pero si Espérate A lo mejor están los cadáveres dentro La verdad No Los cadáveres eran los que se han ido flotando Fuck Joder, pues Daba bastante pena Porque la misión esta Te trataba muy bien la tía esta Fuck Bueno, si yo te dijera Bueno, fin Town Ciudad Eran tres casas Obligaciones Esta es la última misión Árbol de Hist Este árbol Este árbol es la fuente De nuestros problemas Es una abominación De la naturaleza Y debe ser destruido Así que la compañía La compañía de Blackwood Tiene acceso a la Saff Estamos todos en peligro Yo creo que no saben Lo que hacen Tienen un camino Para destruir La Hist Aunque puedo imaginar Rizakar Tiene que tenerlo bien guardado Espera un buen amigo En el hall Es un guerrero Un guerrero Un mercenario Que ha pasado tiempo Todo sobre Temeril Debería 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 Entrar Y arramblar ¿No? Acábalo Allí voy Acabemos Con esto ¿Cómo saben Que soy un espía? Hostia Uno menos ¿Really? Con mi pedazo de escudo Oye pero cuántas flechas Tenía el capullo Esto en el inventario Me cago en la hostia Que conste Que sigo Que sigo cogiendo objetos Cojo los objetos Que valen más de 100 O así Que cojo los objetos Para subir mercantil No los cojo por otra cosa No es porque necesite oro Es para subir mercantil Solo Ah coño Está aquí Ya me jodería Ya me jodería Quedarme paralizado Con una Teniendo un arma Me encantada Habitación de Rizakar Toma hostia Toma hostia Hijo puto Hijo puto Tío como aguanta este A tomar por culo He matado a Rizakar Debería coger el cadáver De la llave del sótano Tengo la llave Para entrar en el sótano Donde se encuentra El árbol de Hist Vale Bueno Pues la trama Del gremio de luchadores Acabó ¿No? Es esto Creo que es esto Salvo que hay un boss Aquí debajo En el sótano Que creo que no A mi no me suena Pues ha sido esto Entiendo que a partir de ahora Puedes entrar aquí A dormir Y todo esto Y la casa esta es tuya ¿No? El árbol se ha convertido En una perversión De la naturaleza Rodeado de maquinaria extraña Si pretendo destruir Esta monstruosidad Necesito encontrar Una forma de destruir La maquinaria Que lo rodea A ver Tiene que haber Alguna Algo On off Coño Por aquí Soy normal No lo estoy viendo Tuvo suelto Su puta madre Tío Será posible He destruido una maníaca Que rodeaba el árbol del gis Y el árbol fue destruido En el proyecto Debería volver a ver Ahora Madre mía Hay que pillar Dos tubos de metal Que están aquí Para trancar Las ruedas Después de todo lo que he hecho Por ti Entonces Debes morir Como todos los demás Una manera rápida De subir Super rápido El armero A 100 Es ponerte un arma Que degrade La armadura Y enfrentarte Un campamento De bandidos Y les coges Todo el equipo Con cero de durabilidad Subes la armería Super rápido Bueno ¿Has hecho? ¿Has hecho? ¿Has destruido ese árbol malo? ¿Has hecho? ¿Has hecho? ¿Has hecho? ¿Has hecho? Y solo cuando Malacarth creía malo que mi línea de familia terminó, fue de vuelta a mí por un extraño de mi país, Morrowind. Puedes vestirlo de orgullo, no, jajaja, no, jajaja, se viene, a ver, te voy a decir ahora mismo, te voy a decir ahora mismo si voy a vender tu casco o no, agilidad y resistencia. El único stat que capea del todo es la fuerza, porque yo sé que el daño no sube más allá de 100, o sea, el daño es lo único que no sube más allá de 100, todo lo demás sí sigue subiendo, curioso, no está mal, aparte es pesado, aunque es feo como su puta madre, también te lo digo. Es que lo de la fuerza lo he leído en casi todas las guías que he mirado de estadísticas de Oblivion, todos dicen lo mismo, no te subas fuerza más allá de 100 porque el daño no sigue aumentando, se queda estancado. Seguramente para que no, para que los golpes físicos no estén overpower. Aún así es una tontería porque la magia lo está literalmente, o sea que vaya cagada, no, no, es que no, a partir de esto la fuerza ya no puede subir más, no puede subir más el daño. Ah, la fuerza no, pero luego coge un bastón y te puede hacer lo que te dé la gana con el bastón. ¿Qué es lo que quieres? Estabas dicho de que me quedas fuera de mi vista. Me asumiré que estás aquí para atender una resignación. ¿No sabes qué? No tenía ni idea de que se ha llegado tan mal. ¿Cómo he cumplido todo esto? Con Orien, se fue desmantado. I should expel you now, but no, es no Orien who is to blame. I fear it is I. I love the Fighters Guild and all its members, perhaps to a fault. I fear my concern for them has made me blind to what's been happening around me. If it were not for you and Orien, I dare not think it. Now we must speak about what you've done and how it will affect any further advancement. Avance. Literalmente ninguno. No tienes que hacer nada más. Tu hijo ha muerto. Venlo. Vale. Vamos a hablar con... Falta esto solo. Decirle a Mordrain que es el número 2. Y a partir de aquí me dan las recompensas del gremio de luchadores, que me las van a decir ahora. Y bueno, el gremio de luchadores en general como guild... Bueno, vale. Mucho relleno también, ¿no? Es que está todo lo que es secundario en Oblivion. Lo que son cadenas de misiones están todas muy extendidas. Le pasó a la arena. La arena tiene como 20 combates por algún motivo cuando con 10 sobra. Y a esta le pasa lo mismo. Esta tiene también 20... Este tiene también 25 contratos también para nada. Con 10 sobra. ¿Te hablaste con Valena? ¿Cómo reagirá? Ah. ¿Te hiciste guildmaster? ¡Increíble! ¡Lo ganaste! ¡Lo ganaste! Aunque probablemente lo harás. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu nuevo rank? Nómbrame... Nómbrame no. Será nombrarte. Madre mía. Los buenos subtítulos. ¿Yo? ¡Pah! Estaba acostumbrado a ser retirado. Puedes ver cómo bien mi pintura se está. Soy un viejo. Hace mi tiempo. Luego, otra vez. Alguien tiene que mantenerte a ti en línea. Hazte asegurarte de no traer la guild en alrededor de nuestros ojos. ¡Lo haré, guildmaster! Solo ven a mí cuando quieras asignar los excesos a la guild. Hazte asegurarte de que se termine. Misión completada, el Gist. Ya está. Ya está. Y ya está. Bueno, lo que está haciendo. Bueno, lo que está en la charge. No lo hará hacerse. Pero el Gist. El Gist. El Gist. Le dará un tránsito. El Gist. Tebole al mes de 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 mes. Lo haré. Si no lo que no le damos a ti, lo seguiré el mes de mes de mes de mes. Eso hay. No, lo que pueda tener tu mensaje en la Maestra. El Gist. Lo que pueda encontrarás en los agentes. Lo que pueda encontrarás que no lo que pueda encontrar. Aquí es la key. Entonces, ¿cuáles son tus primeros ordenes, guildmaster? Necesito, porque el armamento yo ya lo tengo. Realmente el equipo Daedrico es el mejor set que puedes conseguir en todo el juego. Y realmente con las piedras de Oblivion, poniéndole las piedras de Oblivion que quieras al set Daedrico, ya tienes tu mejor build posible. Así que yo le voy a dar a contrato, que es básicamente oro. Aunque oro tampoco necesito para nada. Así que, no sé, le doy a ambos por igual. Venga, le doy a ambos por igual, así los objetos que me den los puedo vender y me sube mercantil. Una vez al mes, le puedes decir, oye, cambia esto. Pero vamos, que es una tontería, porque es que tampoco es el equipo que será. Entiendo que va a ser equipo mágico, ¿no? Equipo de mi nivel, más o menos. Así que supongo que habrá equipo ligero, mágico, armadura de cristal, alguna pieza de armadura Daedrica también mágica. Y entiendo que el encantamiento que lleve será aleatorio, probablemente. Hemos hablado del gremio, ya os he dicho mi opinión. ¿Qué os ha parecido? ¿Bien? ¿Mal? Pues me da igual. El siguiente episodio es el penúltimo, que va a ser la hermandad oscura, ¿vale? Voy a ponerme a hacer como un loco, misiones de la hermandad oscura. Y cuando vea que me quedan dos o tres, probablemente me ponga a grabar y las grabe. Y ya el siguiente ya será el último episodio de Oblivion para completar la historia principal. Hablaremos un poco de Oblivion, de lo que me ha parecido. Jodazo, la verdad. Tiene un montón de mierda, pero joder, es que te apetece jugarlo, tío. Te apetece jugarlo. En fin, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio de Oblivion.